Esta canción se la dedico a toda mi familia y a mi escuela de canto. Me siento muy emocionado, muy orgulloso y sobre todo con una gran fe en el talento que él tiene. Porque quiere y va a conseguir su sueño. Juan Ángel, échale muchas ganas para que puedas ganar la Academia Kids. Se merece seguir adelante todos sus sueños. Yo siempre he dicho que a mi niño lo veo triunfador. ¿Qué te puedo decir de mi nieto? Maravilloso, es grande para mí. La música es la vida de mi niño. Y con esto, estoy seguro que va a alcanzar su sueño. Juan Ángel, estás muy emocionado. ¿Te dio gusto ver a tu familia? Sí. ¿Nos extrañas mucho? Sí. ¿Pero te estás divirtiendo y la estás pasando bien? Sí. Oye, ¿cómo se llama tu papi? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿tu papi dónde está? Ah, ahí está tu papi. Mira. Vino desde allá a verte. O sea que hoy vas a ponerle más corazón a tu interpretación. Sí. ¿Y qué nos vas a cantar? El mariachi de Antonio Banderas. Ah, y además con este traje de charro que se te ve y te luce increíble. Miren, ¡guau! Así es que te vamos a escuchar, ¿ok? De San Luis Potosí, Juan Ángel Galicia, de 10 años, nos canta El mariachi. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor. Gineceando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor. Gineceando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar un son. Mi mariachi me acompaña cuando canto esta canción. Gineceando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Representando al hermoso San Luis Potosí, Juan Ángel Galicia. Se presenta aquí con el mariachi. Alicia, ¿qué te pareció este mariachi? Muy bonito, muy padrísimo. Porque, ¿sabes qué? La semana pasada a lo mejor te faltó un poquito de expresar con tu carita, con tu cuerpo. Estabas un poco más nervioso. Hoy el escenario fue tuyo. Lo hiciste bien. Quiero que sigas trabajando mucho más, ¿ok? Felicidades. Gracias. Lola Cortés. Eres otro, eres otro al de la semana pasada. Felicidades. Me gusta, me gusta cuando nos hacen caso. De verdad, muchas gracias por hacerle caso a sus maestros. Eso es luchar, eso es prepararse, eso es aprender. Felicidades. Y qué bueno que sonríes. Muy bonito. Muy bien, Luis Coronel. Mejoraste, mejoraste mucho más, doblaste los kilos, lo hiciste muy bien. Felicidades. Gracias. Estuviste de lo mejor. Vamos al veredicto. Comienzo contigo, Lola. Sin duda. Cosón verde para Juan Ángel. Necesita dos para estar en el próximo concierto. Alicia Villarreal. Le damos dos. Ya estás, Juan Ángel. Amigo mariachi. Muy bien. Felicidades. Tres, cosones, verdes. Corre con mamá y papá a celebrar. Mi vida, felicidades. Este es el abrazo del éxito. Amo. Papá. Orgulloso. Mucho.